El de Valencia nos metió para adentro, el del choque, el del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes se los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, el que era el mayor. Juan Goya, firma aquí por si hay un accidente, ¿no? Que te lo paga la empresa. Uy, el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. O sea, ¿a qué hora vais a terminar? Digo, son las 10. A las 12. De la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas. Entrar para adentro, un túnel igual como este. Y vi el camión. El camión era como de aquí, a la salida del túnel este. Un trailer. Quitarle el tordo. Y pues lo quita el tordo. La cual es el tío, se quitó del medio. Era el saco del cemento. Jesús. 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos Jesús. Tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para el otro, para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. 600 para allá. Y otro 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira. Dios, si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me fui para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y va por la mitad. Y yo, no te quedas. Eso. Si no le ayudo a la fábrica, el camionero sale. Eso me daba a mí un saco y me caía al suelo. Yo ya cogía los sacos los rastrados. Que allí venía el camionero. No lo vio hasta ahí por ahí. Para dar un pa' una hora. Para que no dieran el vocalito. El camionero salió la foto de la noche para Valencia. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!